bueno pues ya estamos de vuelta de vuelta en un jueves en días de estrenos en el cine en la gran pantalla el celuloide y hablando de todo esto pues aquí está marta con nosotros ya para a través de su sección presentarnos el cine en este caso como lo tenemos ahí cerquita halloween pues vamos a pasar un poquito de miedo muy buenas marta muy buenas qué tal cómo estás muy bien bueno se ha animado la gente sabe de algo si se anima la gente a ver cosas que le trajimos la semana pasada pues de la gente de fuera de multimedia no sé pero de dentro sí que bueno pues nada ya sepan sepan ustedes que a través de multimedia pueden seguir esta sección que nos trae mal te hablamos también de las plataformas pero también de los estrenos cinematográficos porque aunque estamos con la historia de cobito rollo los estrenos se siguen produciendo sí claro pero esta semana la verdad es que te he traído recomendaciones de cine de terror y sobre todo en plataformas que todo el mundo pueda ver en su casa o sea para palomitas y sillones no palomitas sillón y a ver cine de terror a ti te gusta el cine de terror a mí sí me gusta también este género no sé si a francis que está allí también le gusta tipo qué tipo gore o algo es un poquito fuerte se pasa por eso esta semana te he querido traer pelis que yo quisiera ver o ya hubiese visto y que sepa que son buenas y que te hacen sentir cosillas que no sea el típico susto básico que tiene muchas pelis sino que de verdad tenga terror y dentro del bueno dentro del terror lo que pasa que hay varias clasificaciones no digamos no el misterio suspense claro realmente me gustan mucho las que tienen un misterio detrás y al final te dan una explicación de los sucesos paranormales y cosas así pero la verdad que las que he traído hoy son más de de un miedo más intenso que de de estos que te sorprenden si tiene un home cinema y tienes preparado ahí los altavoces no veo de sensaciones angustiosas y desagradables que también es lo que uno busca cuando ve este tipo de pelis de cine o de series muy buenas también también te traigo también un par de series muy interesante pues para pues la primera que traigo es hereditary que se puede ver en hbo y es una peli de de ari aster que es un director muy famoso bueno ha cogido ciertas ciertas famas porque tiene un cine de terror bastante peculiar y bueno tiene dos pelis así que son más famosas y te las traigo las dos porque a mí me pareció muy interesante tú lo has visto yo si esto si la he visto si te gustó me gustó porque me hizo removerme en el asiento que es una peli bastante incómoda pero tengo que decirlo no me gusta la vista y no te gustó bueno también también la verdad es una película para mí digo digo yo no ahora nos vas a dar la hipnosis pero para mí es una película que te mantiene si es cierto que te mantiene toda la película ahí pero el final como que no ya es que es lo que suele pasar en este tipo de cine que a veces el final flojea un poco o te deja una sensación de eso yo esperaba otro final distinto sí bueno para los que la quieran verla me gusta nada sobre una familia la peli empieza con que muere la abuela y la protagonista que sería la madre de la niña que vemos en pantalla recibe de herencia a la casa familiar y bueno en verdad la primera parte de la película no sabe muy bien qué está pasando es como que no pasa nada pero la niña empieza a ver como sombras luces y cosas extrañas en la casa y después un poco más adelante el hermano mayor también empieza a experimentar y bueno yo no contaría nada más ya está y vamos a hacer spoiler y dejamos ahí para quien quiera verlo es un poquito fuerte para mi gusto pero pero está bien y además también verdad la protagonista es muy desconocida no es tony colette yo la conozco de algunas pelis en sus zapatos de la camerón díaz sí 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 pues la hermana es ella es la la protagonista la madre la niña la madre la niña la niña no 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 lo he visto ningún sitio yo esta peli la recomiendo para personas que suelan ver cine de terror y quieran algo más intenso experimentar algo para mi gusto fue eso un poquito incómoda de ver sí pero aunque el final bueno pero otra cosa porque si es cierto de verdad tengo yo que confesar lo he dicho antes que es una película que te mantiene desde que se inicia hasta el final prácticamente te mantiene ahí no pero el final para mí para mi gusto no no lo que esperaba estupendo pues la segunda que te traigo es del mismo director y ésta se llama mitzoma y bueno a mí me la han recomendado muchísimas veces no me he puesto a verla porque como la de hereditaria me había incomodado un poco digo veremos a ver este directo no he dado el paso pero yo la quiero ver y creo que que merece la pena y eso dónde la encontramos está en amazon prime mi somar no estaba sobre una pareja de eeuu que tienen problemas y deciden para intentar animar la relación ir a suecia a un festival que se celebra cada 90 años el nombre del festival es mi somar pero cuando llegan allí se dan cuenta que los lugareños tienen unas festividades un tanto peculiares y tienen que participar en ellas ya te digo yo no la he visto no sé qué pasa realmente pero todo el vestuario la escenografía la fotografía que vemos pues me parece muy curiosa bueno vamos a ver si qué trama puede si es un tipo de sexta puede ser además en un sitio donde nunca se pone se pone el sol siempre es de día de la peli es como muy luminosa que eso también me parece original mitzomar y el reparto se sabe algo del reparto pues la verdad es que no no he visto ningún nombre así conocido de antes que va mitzomar bueno este director tiene muchos cines o no lo he estado mirando tiene cortos y tal pero de de cine así de largos de largometraje sólo estos dos estos dos y ahora está preparando uno con joaquín fénix de protagonista pero no no sé de qué va ni pone sinopsis todavía ni nada mitzomar en amazon prime la pueden encontrar venga venga la temperatura pues mira esto me ha parecido muy curioso llevo viendo unos días en en tiktok unos chicos que dicen que la esta es la película más terrorífica de este año del 2021 porque han hecho una muestra entre 200 y pico personas que les han puesto a ver 40 películas diferentes y está salido como la más terrorífica yo no me no no la he visto pero la verdad que la conocía sabía de qué iba pero no me esperaba que diera tanto miedo pero ha visto no sé que va sobre unos amigos que en la cuarentena hacen una una huija por zoom y empiezan a pasar como que atraen a un espíritu a sus casas no y empiezan a pasar cosas extrañas cada uno toda la película es en este formato viéndose a través de la de las cámaras de cada uno yo sabía el tráiler sabía pero no le presté mucha atención y ahora resulta que es de las más terroríficas de netflix en netflix y la han votado como la más terrorífica del 2021 en netflix bueno vamos a ver esto correrá mejor el riesgo no de cómo está rodada no piensas porque te puede parecer muy cargante el ver constantemente la pantalla de los de la casa de uno no a través del de del ordenador no te parece bueno pudo parecer también que fue todo un éxito en pantalla vamos el para el activity el panorama activo panorama activo que se hicieron después casi tres cuatro y cinco y fue un poco hola hola brujas de brujas de bler de bler que también era un poquito cargante ver la cámara y corriendo pero yo creo que se tiene más realismo más realismo claro aparte de que le da más realismo porque yo en paranormal activity lo veía como que le daba más veracidad a la historia en la bruja de bler también porque además en aquella época se contó que era una cinta que se había encontrado no como muy bien el tema pero también tiene una cosa que a mí me parece interesante en el cine en el cine de terror es no mostrarlo todo si tú sugieres lo que está pasando pero no lo estás viendo la imaginación siempre va a ser claro fuerte que si lo enseñas yo creo que con el tema de la cámara así como si no sabes muy bien qué está pasando te crea más sensación de angustia y tal que si lo ves directamente yo sí sí yo creo que se se intenta de recrear el instante ese de que lo vivas en verdad no te enseñan nada en ningún momento no no se ve nada así raro pero la sensación es el pánico de estar ahí de vivirlo y a ver qué pero bueno host yo tampoco lo he visto no sé que no tenía tanta fama y de repente resulta que es la que a la gente le da más miedo pues por eso le ha traído digo para verla y darle la oportunidad a ver si es verdad también está en movistar en movistar plus muy bien también se puede ver host entre esa como bien nos decía marta estadística que se ha hecho de cine de terror han elegido host la siguiente que te traigo es red state que va sobre un poquito de sectas por lo visto trata sobre un grupo de adolescentes que acuden a un anuncio sobre mantener sexo en grupo con una mujer y cuando llegan allí caen en la trampa de una secta que lo que pretende es eliminar el deseo sexual de los jóvenes imagínate lo contrario en qué circunstancias van a eliminar ese deseo sexual no tiene que ser un poquito fuerte yo no la he visto pero me parece muy curioso en la sinopsis y está basada en la historia de fred fels que por lo visto fue el líder de una sexta de verdad y a mí el tema ese de la sexta siempre me ha parecido como muy misterioso y muy de mal rollo entonces digo bueno pues seguro que esta peli hombre esa tiene un reparto más cuidadito parece no sí aunque yo en el nombre de los actores principales no bueno este que tenemos en pantalla si lo conozco aunque no me sé su nombre sí pero está hecho de todo este es un camaleón durk durkhan es jorge guzman si hombre este hombre ha hecho de todo un camaleónico dentro del cine porque ha hecho el pica piedra en el humor en la película protagonista pedro pica piedra pero que ha hecho muchos cines además policiaco de suspense y que tiene un reparto más cuidadito parece en la película todo bueno esto es cine americano y en americano española no te he traído porque tampoco recuerdo ahora mismo que tengamos algo bueno tenemos las famosas estas de zombies d de paco plaza que no me acuerdo el nombre de las películas tú te acuerdas que iban a un edificio que también está grabado con la cámara red red eso y esas me gustaron en su día me parecieron muy interesantes también fíjate que tuvieron fue un formato como las brujas de blake también era alguien grabando así lo que pasaba y la verdad que bueno creo que tiene cuatro cinco también y del mismo director también está verónica que está en netflix también he visto está basada en un hecho real ocurrido en madrid y es muy interesante y creo que está muy bien muy bien recreada en su momento por la época y tal pero es que tampoco hay una gran variedad de cine de terror y malasaña y malasaña malasaña que también está basado en un hecho real en el barrio de malasaña y también está muy bien recreada y bueno podemos ver a un elenco bueno también de actores que también mira se puede se puede ver también en la de red estate te la encuentras en qué sitio en que plata en amazon prime también amazon prime también y por último te traigo dos series de la misma temática las dos están en netflix y la primera bueno está ha sido muy recomendada últimamente es famosilla la misa de noche aquí en multimedia también la han visto muchos compañeros nuestros y bueno está a mí me creo que lo comentamos no me pareció un poco lenta al principio pero que es muy muy de halloween totalmente y sobre todo eso es una es una serie que está bien está genial y la caracterización de que no queremos tampoco descubrir nada si no lo han visto pero es una serie que a lo mejor te cuesta un poquito de cogerle el rollo como decía francia a partir del 5 el capítulo 5 pero es lentilla al principio pero después te anima y te gusta verdad sí sí a mí al final se te queda ahí en el recuerdo y empezó por la caracterización de los personajes por la historia es un pueblo muy pequeñito que está prácticamente está aislado porque tiene una isla y es un pueblo que donde hay mucha fe y de repente llega un sacerdote nuevo el cual trae grandes misterios no y algún que otro milagro y ahí empieza lo que se ha buscado siempre la eternidad ser siempre joven vivir siempre ya no decimos más si quieren verla a verla pero bueno es original la idea es muy original además el director es el mismo de la maldición de hill house y la casa de blind manor que también son dos series de terror que están en netflix que han tenido mucho éxito la maldición de hit house y la siguiente en serie se llama nuevo sabor a cereza está labillo de casualidad y bueno no es literalmente de miedo pero sí que es muy original y muy diferente a lo que he visto antes digamos que es un poco surrealista pero está bien es muy divertida y seguro que para echar un domingo en casa pues se puede ver como tenemos el puente por delante tenemos tiempo para ver y es divertida en qué sentido dices tú de humor humorística no 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 es de humor pero claro pasan cosas tan surrealistas que al final va sobre una chica que quiere ser directora de cine y se traslada a los ángeles allí conoce a un director que supuestamente le va a abrir las puertas y al final lo que hace es robarle la idea entonces ella decide echarle una maldición en un principio pues pensaba en una maldición va a quedar en nada pero la cosa se complica un montón y en realidad ha pasado un montón de cosas extrañas y por eso me pareció original no es que sea la mejor serie de netflix ni del año pero está muy bien yo la recomiendo tú ha visto de hunting y en netflix también está bien sí sí también está muy esa serie también merece la pena la verdad que hay cosas muy interesantes para poder ver heredity nos has dicho en hbo en hbo midsommar en amazon en amazon midsommar la de host de netflix movistar host en netflix movistar y red stay en amazon prime y después las dos series aunque la última es una mini serie eso